venimos de pasear con vicky hola hola a la gente de los short de los cortos gracias por su gran apoyo si quieres ver los vídeos completos y donde les doy información acerca de este nuevo juguete de vicky pásate al canal aquí a melissa y vicky y por supuesto que ahí verás los vídeos completos de la información bueno lo que les quiero contar es que llegamos a la casa y vicky no se quiere bajar no quiere regresar a casa quiere seguir paseando vamos vamos a ver